Muy bien, 10 de la mañana con 7 minutos. Continuamos en Radio Isitosa 95.5 FM. Sin duda, una de las noticias más importantes de la semana es la que le ocurrió. A veces los periodistas somos también sujetos de la noticia. Y en este caso lo que le ocurrió a Milaros Leiva, periodista, con años, 21 años, si no recuerdo mal, en el grupo El Comercio, da pie como para reflexionar en varios niveles. Milaros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, bueno, a ver, mira, hay dos temas a propósito de lo que te ha ocurrido que es importante detallar o desplegar. Una es el tema puramente profesional, si se hizo bien, si se hizo mal, que a pesar de ser un asunto laboral, creo que merece una reflexión. Y el otro es lo que tú misma has denunciado, de que detrás de esto hay una presión política del gobierno para propiciar tu salida, y es una presión política dirigida contra el grupo El Comercio. Entonces, ¿qué te parece si vamos por partes? Perfecto, lo que quieras preguntarme. La primera. ¿Hay alguna duda respecto de las fechas que tú has señalado? Tú has indicado que pagaste 30 mil dólares de tu propio dinero para obtener... ¿Quedó la duda si primero dijiste la entrevista y luego los documentos, o siempre fueron los documentos? No, nunca he mentido. Siempre he dicho documentos. Lo dije en interno cuando Clare Elvira Ospina me llamó y me preguntó. Se lo dije a Rebeca Diz, perdón, la periodista de Gildebrandt a sus 13, se lo he dicho a Beto. Yo siempre he dicho que yo pagué para ver unos documentos sensibles que de ser publicados se podrían tumbar a este gobierno y mandar a un proceso judicial a varias personas que nosotros vemos sumamente poderosos y hablando de cosas que no son ciertas. De eso, eso es lo que yo he explicado y voy a seguir diciéndolo porque esa es la verdad. Claro, o sea, no hay contradicción. Entonces, ¿por qué se ha dicho? No, no, no. ¿Qué es lo que ha dicho sobre todo Clare Elvira Ospina? De que no coincide. Clare Elvira Ospina ha mentido mucho y Clare Elvira Ospina ha dicho que yo di ese cheque en mayo. No sé de dónde lo saca. A mí lo que más me sorprende, Juan Carlos, es que ella, si dudaba tanto, si en su cerebro no se le cuadraba, cuando un periodista duda, pide, pide pruebas, pide explicaciones antes de mandarse a difamar a una persona en pantalla. Eso es lo que un periodista nunca hace, al menos yo no lo hago. Y yo sí me considero una periodista de raza. ¿Cómo se entera ella del tema? Ese es el punto. Y hoy día quiero decirlo y quiero contártelo porque cuando ella me llama, me cuenta que la Procuraduría Anticorrupción de Perú, Joel Segura, ¿quién más? El que pidió mi cabeza, le había dado unos papeles porque habían estado investigando cómo había sido todo el proceso de Belaún del Ocio en Bolivia. Y textualmente lo que el doctor Reaño me cuenta es que le dicen, ah, ¿quieres investigar todo lo de Belaún del Ocio? Y le tiran los papeles y le dicen, a ver, pues, atrévete a investigar esto. Y que eran esos tres papeles que tenía segura. La acusación, no sé si acusación o declaración, denuncia, no sé, porque no los he visto, no los tengo, del Curaca Blanco, donde dice, en efecto, que yo le di un cheque de 30 mil. Y cuando ella me dice eso, yo le digo, es verdad. Y le empiezo a explicar todo y le digo, vamos, salimos en el aire y yo denuncio todo esto porque, punto uno... Ya, pero puntualmente, ¿quién la llama a ella? Porque al respecto hay dos versiones, una que fue la Procuraduría y la otra que ha sido el gobierno. Bueno, y que el Procurador Joel Segura, ¿quién le responde? A Nadine Heredia. Joel Segura, ¿quién es? Los peruanos nos olvidamos que Joel Segura hizo el informe que le salvó a Humala de Madre Mía. ¿Quién es Joel Segura? Joel Segura es el procurador adjunto a Cristian Salas, que estuvo en la reunión con Jenny Vilcatoma, Roy Gates, investigando si Belaún de Lozio podía ser colaborador eficaz. O sea, nosotros nos estamos olvidando de a quién le responde Joel Segura. Joel Segura es un títere de Nadine Heredia. Joel Segura juró que me iba a rodar en mi cabeza. ¿Por qué? Porque Vilcatoma se siente en mi programa y dice, Joel Segura no tiene la autoridad moral para ser procurador anticorrupción porque él estuvo en esa reunión. O sea, ¿qué es lo que quiere él? Ahora sale y dice, ¡ay, le podemos dar 10 años de cárcel! O sea, ¿de dónde saca eso? No, no, sí, esa aclaración infeliza. No, pero eso es persecución política a los periodistas, que nos atrevemos a investigar a quién. Ya, pero será una bronca de él contra ti. No, no creo. Porque ¿quién era la periodista en América Televisión y en Canal N que estaba día tras día detrás de las agendas de Nadine? Pregúntate. O sea, ¿quién era? Ya, pero antes de entrar a ese tema más político y que en el fondo creo yo que es el más grave eventualmente. Clarevira Ospina recibe esta información. Sí. Y recibe lo que aparentemente se dijo allá. Tú no lo sabes. No, señor. ¿A ti jamás te han notificado? Jamás. Ni siquiera telefónicamente. Perdóname, los fiscales de Bolivia han venido a Perú. Han venido a Perú. Hace creo que tres semanas, no sé. Sí. Las informaciones, mis amigos periodistas, ayúdenme. Sí, sí. Creo que han venido hace tres semanas, han investigado a Belagón del Ocio en la cárcel. O sea, si dudaban, si pensaban que hay una periodista peruana, ¿por qué no me llamaron? ¿Y qué información transmiten? Porque también ahí hay dos versiones. ¿Qué? Los famosos 60 mil dólares, 30 mil en cheque, 30 mil en efectivo. Como parte de un operativo, una cadena que se involucra a un millón de dólares. Y la mula, la mula, que yo no voy a hacer ninguna referencia a... Recoge esta versión. La mula es bien irresponsable, además. Pero esta versión fue publicada. Sí, en junio, ¿no es cierto? Así es. En junio. Hay un fiscal en Bolivia que dice, habría una periodista que ha participado en una red y que hay unas remesas. Pero que ya estaría detenida, eso es lo que dice. No, y perdóname, a ese periodista le habrían depositado un millón de dólares en sus cuentas y ella, pum, 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 habría depositado Bolivia. Ya, pero a lo que voy, lo que llega acá de parte de los fiscales bolivianos no es esa versión. No sé qué llega. No, no sabes nada. Pero, escúchame, a mí, Clara Elvira, me lee unos papeles y me dice, hay una declaración del Curaca que dice esto, que tú has dado... Sí, eso. Nada más. En otra versión no está. No. Y yo le digo, pero por Dios, o sea, yo salgo y explico. Y por favor que me den esos papeles. Y segundo, no, pero yo te quiero decir algo. ¿Pero ella te cita para preguntarte o te cita ya para reclamarte que hayas cometido eso? Ella me cita para reclamarme porque no le había contado. Ella pensaba que todo esto era una patraña de la Procuraduría y sí es una patraña de la Procuraduría. Y ella estaba muy preocupada porque todo esto iba a salpicar al canal, porque iba a salpicar al Grupo El Comercio y porque iban a decir que el comercio a mí me había dado plata, ¿para qué? Para matar a Nadine Heredia. Y eso es mentira. Y yo le dije, se van a agarrar de ese San Benito a la concentración de medios porque, ¿sabes qué? Esa era su preocupación. Por supuesto. No los principios rectores. Obviamente que no. ¿Qué te pasa? O sea, tú y yo somos periodistas. Ahora, pero hay tal cosa como unos principios rectores que todos los periodistas del Grupo El Comercio firman o conocen y que entre sus cláusulas incluye no pagar jamás por una información. Bueno, este año, en septiembre, cumplió 22 años en el grupo. Y hay un principio rector que es ese. Que dice que no hay que pagar jamás por una información. Es tácito que no debes de pagar por una información. No, yo sí creo que se puede pagar. Yo también creo. No digo, pero a lo que va. En casos excepcionales. Pero en los principios rectores está explícitamente señalado que no se debe pagar jamás. Bueno, o sea, a ver, no lo tengo de memoria aquí. Me puedes, no sé, te voy a buscar en mis archivos el principio rector, pero no se debe. No, y Cláudica Levir Espino, ¿te ha podido imputar que tú has violado un acuerdo? Sí, yo he violado. Yo he violado un... Y yo lo he reconocido. Pero yo le dije a ella misma, pero hay un principio superior, uno inviolable, que es la búsqueda de la verdad. El principio superior de cualquier periodista es buscar la verdad. ¿Y sabes qué, Juan Carlos? Tú eres un periodista que me ha dado el beneficio de la duda. Porque yo, de verdad, acepto que todos duden. Ese es nuestro deber, dudar. Pero cuando tú dudas, pregunta. ¿Por qué yo hice eso? Porque yo vi una información muy seria. ¿Cómo crees, Juan Carlos, que yo en mi programa le decía abiertamente a Nadine Heredia que ella simuló los contratos con Belaún del Ocio? ¿Por qué? Pregúntense. ¿Por qué yo llamé a la Procuradora Príncipe y le pregunté qué había pasado con esa información de lavado de activos en el tiempo pasado cuando se archivó? ¿Por qué estaba tan segura, pero tan segura, que Palma Aceitera y la calvicie era simulado? ¿Por qué? ¿Porque me lo contó el ratón Mickey? ¿Porque me lo contaron en Disneylandia? No, señor. A mí me lo contaron en Bolivia. Y me lo contó una fuente neurálgica. ¿Cómo se llama esa fuente neurálgica? Martín Belaún del Ocio. ¿Dónde está Martín Belaún del Ocio? Está en una prisión fondeado con no sé cuántas horas de patio, creo que ahora son cuatro. ¿Y dónde está la fiscalía que no ha hecho nada para saber qué, o no sé si lo habrá hecho, para saber qué es lo que sabe todo este señor? Ese es el punto. El punto es que las agendas demuestran muchas cosas que los periodistas sospechábamos. Yo soy una periodista obsesiva, por supuesto. Y yo tengo dos obsesiones con este gobierno. Uno, de dónde era la plata, que con qué plata se fundó este partido, que yo sí creo que fue de Venezuela. Ese es mi punto de vista, yo creo. Y dos, yo sí creo que le pagaron a los testigos de madre mía. Yo sí creo que ese juicio fue muy extraño. Ya, pero esas creencias son en base a la información que recabaste por este pago. Yo estuve recabando mucho, exactamente. ¿Por este pago o ya la tenías con anticipación? No señor, eso es lo que quiero que entiendan. Cuando yo entrevisto a Belaún del Ocio la primera vez, que es, ¿qué año estamos? 2015. En el 2014, en Lima, Perú, antes de que él se fuge. ¿En tu set? En mi set, en Lima, en América Televisión. Para mí es como, clic, encontrar la llave. ¿Por qué? Porque Belaún del Ocio era amiguísimo de Nadine Heredia. Recontra, amigo. ¿Confirmado por quién? Por todos. Por Maruja Balcárcel, por Quintana, por Álvaro Gutiérrez, por todos. Por Abogataz, por... O sea, dime un nombre, todos han confirmado. Luego lo empezaron a negar, ¿no? ¿Por qué crees que Isla luego tuvo que retroceder? Cuando dijo que era... Ya, pero la pregunta que mucho es... Tú lo entrevistas ahí y luego estabas una relación fluida en términos periodísticos. Él se fuga. Claro. No sé nada de él. Nada. Desaparece del mapa y reaparece en Bolivia. Y cuando reaparece en Bolivia, él reaparece a través de su Twitter. ¿Tú nunca supiste que estuvo en Bolivia? No, señor. Si no, hasta que se hizo público, digamos. No, señor. Yo sé de Belaún del Ocio lo entrevisto y para mí era... Esa llave para saber qué, dos cosas. Para mí, principales. La plata de Venezuela y madre mía. Es que a mí no se me quita de la cabeza que pagaron a los testigos de madre mía. Y no se me va a quitar. Y ojalá algún día descubramos la verdad. ¿Y tú crees que él tiene la prueba? Sí, claro. Claro que las tiene. Por supuesto que las tiene. Belaún del Ocio sabe no solo la ruta del dinero. Belaún del Ocio sabe mucho de Nadine Heredia. Muchísimo. Y por eso es que Nadine Heredia está tan... Está desesperada esa señora. Y a ti te ofrecen dar esa información a cambio de los 30 mil dólares. A mí me ofrecen esa y mucha más información. Al usar la palabra peaje ha generado pues una confusión de padre y señor. Claro. Y claro, Elvira Ospina tiene este... Sí, pues ella dice que no te agarra el diluvio bajo un brazo. ¿Cómo es? Que no te agarra el diluvio con un libro bajo el brazo. Esa es su frase, ¿no? A mí me encantaría decirle que no te agarra el diluvio bajo mentiras. Con mentiras bajo el brazo. Porque ella me ha... Ella está tratando de... Porque efectivamente pues carece de sentido pagar 30 mil dólares por una entrevista. Es que yo no he pagado por una entrevista. Pero al creerse eso, además no calzan las fechas. Y yo se lo he explicado. Yo se lo he explicado, señor. Juan Carlos Tafur. Yo se lo he explicado a esa señora. Que no me quiera creer es su problema. Que no quiera investigar las agendas es su problema. Ella sabía que yo tenía las cuatro agendas. Ella sabía que era la única periodista en América que tenía las cuatro agendas. ¿Puedo preguntarte por qué no me las pidió? ¿Tú las tenías antes de que salieran? Por supuesto, señor. Yo las tengo. ¿Se le dicen a conocer en Panorama? No, 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 no. No. Esa labor, esa investigación. Me saco el sombrero por Roxana Cueva. Porque también ha habido el rumor de que esas agendas han circulado por varios medios. No, 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 no. Roxana Cueva, a quien respeto. Y a quien Nadine Heredia se ha atrevido a decirle locutora. Porque no reconoce la carrera, los kilómetros de periodista de Roxana Cueva. Yo me saco el sombrero. Yo estaba en Israel. Yo estaba de vacaciones cuando me enteré de todo esto. Y cuando regresé a Lima, obviamente, y tú, bueno, yo nunca he trabajado contigo, Juan Carlos. Nunca he sido mi editor. Nunca hemos trabajado juntos. Pero los que me conocen saben lo que yo hago por conseguir información. Me moví por mar, cielo y tierra para conseguir esas cuatro agendas. Y las conseguí. Ahora, ¿tú estás cierta y segura de que esos 30 mil dólares fueron solicitados por una persona que intermediaba a Martín Belagón de Lucio? Se los he dado, o sea, el cheque se lo he dado a él. No, no, digo, pero que él sabía que todavía es pagado los 30 mil dólares. Pero por supuesto. ¿Y por qué no te dio los documentos? Esa es la otra gran pregunta. Yo voy a decir algo que solo los periodistas me lo van a entender. Y el público debería de, quizás algún día pueda hacer un programa largo para explicarles todo lo que los periodistas hacemos por conseguir información. Yo siempre y hasta el final voy a proteger a mi fuente. Ese es mi deber. Yo pongo el pecho, yo pongo mi escudo. Yo soy un escudo de mi fuente. Si mi fuente, revelándome un montón de cosas, teme por su vida, me pide no violar el off the record, pero me da cosas y yo veo cosas. Lo siento, Juan Carlos Tafur, yo voy a proteger a mi fuente. Así tenga que ir a un juicio. Yo voy a decir, lo siento, soy periodista. Yo protejo a mi fuente. Y testigo, son muchas fuentes que a mí me han ayudado a derrumbar a Orellana. O sea... No, pero lo que voy, si la fuente te falla, se convierte en una fuente tóxica. No, la fuente se fuga, además. O sea, ¿te falla porque se fuga o te falla cuando tú lo vas a ver y no te dan la información? No, 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 yo voy a verlo. ¿Y no te dan la información? No, sí, me dan la información. No, pero no te dan los documentos. ¿Por qué no te los da? Porque... ¿Te da alguna razón? Sí, claro, sí me la da. ¿Te está estafando en el fondo? Tú le has dado 30 mil dólares. No me está... Sí, técnicamente me está estafando, ¿no es cierto? Porque no me está dando los documentos que él me está enseñando en su tablet blanca. Me está enseñando en documentos, en físico. Me está... Técnicamente. Pero yo tengo esa información en mi cabeza. Y esa información ha salido en mis programas. Y revisen al fiscal, al procurador, al procurador que me ha difamado, que tan alegremente está diciendo que él me va a llevar 10 años a la cárcel. Porque seguramente eso le ha ordenado a Nadine Heredia. Le pido que vea mi pantalla. Y a todos los peruanos que revisen todo lo que yo decía. Yo he acusado, he denunciado, le he dicho a Santiago Castañodí, no mientas, no nos veas la cara de idiotas a los peruanos. Eso que tú le preguntas a Castañodí con tanta convicción. Porque lo sé. ¿Por qué? Lo dices por información que recibe allá. Por supuesto, de Belaún de Lozio. Por supuesto, señor. Porque yo he hablado mucho con Belaún de Lozio, horas. He ido en una tarde y he regresado en la noche. Ahora me vas a decir, ¿por qué? Porque yo soy obsesiva como tú. Yo busco la verdad, por Dios. ¿Qué quieren? ¿Qué creen que soy yo? Ahora, ¿por qué? Esa es otra de las observaciones que se han hecho. ¿Por qué no le consultas al canal o a ella o a Calivir Ospina esta operación? ¿Y por qué? Además, ella no solamente lo ha hecho antes en Colombia. No, yo creo que cualquier editor o cualquier directivo, si uno le dice, tengo que pagar 30 millones para tener información que demuestra un inmenso grado de corrupción en este o en cualquier otro gobierno, las empresas te lo van a dar. O los editores van a autorizar ese pago. ¿Por qué no se lo cuento, no? Antes. Sí, claro. Yo te voy a decir algo. Bueno, yo soy una persona... ¿O tú ya sospechabas de que no iba a haber coincidencia en los objetivos? Yo sospecho ahora muchas cosas, declaré Elvira Ospina. Lo que ella me ha dicho constantemente dentro del canal, no lo voy a repetir porque los trapos sucios se lavan en la casa. Yo soy decente. Yo no soy una persona que votando a otra sale y ensucia la carrera de una persona que tiene 21 años en este país, trabajando duro y parejo para respetar a las fuentes, para denunciarlas. Juan Carlos Tafur, yo nunca le he pagado a ninguna fuente para que me dé una información y pido públicamente que si alguien, en algún momento yo le hice un pago para que fabricara un testimonio, salga hoy día y me lo denuncie. Yo pagué por una información sensible que iba a derrumbar a este gobierno. Este gobierno corrupto, este gobierno que se dice, enarboló la bandera, que decían que eran distintos a los fujimontesinistas y son igualitos. Me van a perdonar, pero cuando yo no se lo cuento es porque ella sabe que hay cosas que yo no puedo revelar por decencia. Yo no tenía recursos en ese canal. Pero tú debes haber creído que ella te iba a traicionar para no haberle controlado. Ella no me iba a apoyar. O sea, te voy a volver a preguntar. O peor aún, que esa información de que venía algo fuerte desde allá. Ella no es palaciega. No se iba a guardar. Ella no es palaciega. O sea, cuando Ana Jara la llamó a ella para que me pararan el coche, ¿no hizo eso conmigo? Y no dije yo en la pantalla, señora Ana Jara, no necesita llamar a mis jefes para detenerme. ¿Por qué estoy tan convencida de que hubo corrupción con los pañales? O sea, el público que me ha seguido todas las noches a las 11 y que me ha seguido en América Televisión sabe que yo no le miento. Yo pongo el pecho, sí. Hago cosas que otros periodistas de repente no hacen, quizá. ¿Qué hago? Me amanezco con las fuentes. Acabo de ver salir de esta cabina al almirante Cueto. Pregúntale al almirante Cueto cuántas veces lo he perseguido por de mañana, de tarde, de noche, para que me cuente lo de López Menezes. Ahora, ¿por qué no se lo consultas a ella y sí a algunos directivos del gobierno? No, yo se lo cuento a otros directivos. ¿Por qué? ¿Se lo cuentas antes o después? No, después, claro. O sea, no fue un pedido de autorización, fue un... No, señor. Quiero que sepan, quiero que se lo graben, que yo no quería... Miren, este gobierno ha sido efectivo en dos cosas. Bueno, hacen tres. Para mí, si tú me pides un análisis. En beca 18, me parece que han hecho un buen trabajo en el terreno de la educación. Y al ministro Saavedra yo lo admiro, lo respeto y siempre lo voy a entrevistar. Y en dos cosas muy importantes. En tratar de demoler y de... Y que está bien que lo hayan hecho porque se armó una recontra megacomisión para Alan García. Imagino que hay varios, este... ¿Cómo se dice? Sangre en el ojo, ¿no? En ambos bandos. Y algo muy, pero lo más importante de este gobierno, lo más importante, ha sido imponer el concepto de concentración de medios. ¿Por qué? Porque Ollantumala, en el fondo, tiene un corazón chavista. Ollantumala cree, no cree en el libre mercado. O sea, tú crees que en el grupo de comercio se aterrorizan con ese tema. Pero obviamente, ¿qué estaba haciendo Rosa María Palacios el día que me estaban votando? ¿Qué estaba haciendo? Estaba presentando ante la OEA, para mí, un infundio de concentración de medios. ¿Qué hubiera pasado si la República así compraba correo? ¿Quién juega en pared? ¿Quién juega en pared con Ollantumala? La República. ¿Y por esa razón crees que sobre reaccionan a cualquier...? Por supuesto, señor. Escúchame, yo hice todo eso y le dije a Clara Elvira, yo no quiero que el San Benito de la concentración de medios ataque al comercio. ¿Por qué? Porque el comercio ha sido mi casa. Es mi casa. Yo siempre voy a estar agradecida. ¿Y conozcate con algún abogado sobre eso? Sí, claro. ¿Antes? Por supuesto, señor. ¿Qué te dijeron? ¿Qué correspondía? Porque el otro argumento que se da, uno puede pagar por información o pagar inclusive por entrevistas o por documentos, cosa que en verdad se hace aquí y en todos los canales. Y aquí en la China. O si no, ¿de dónde creen que salen las exclusivas del interrogatorio policial en la comisaría? ¿Han pagado por eso, pues? ¿Y sabe qué pasa? O el documento del expediente fiscal. ¿Han pagado por eso? O sea, no nos hagamos tampoco las vírgenes de bobos, pero a lo que voy es y lo que se señala. Increíble. Pero jamás a un prófugo, porque le está facilitando su estrategia. Él no está prófugo, él está arrestado. ¿Qué le pasa? Tiene con ambas situaciones. No, no, señor. Le sale arresto y yo le doy el cheque en abril, el 9. ¿Cuándo se fuga el aún del ocio? ¿No se fuga el 25 de mayo? Ah, o sea, yo tengo un superpoder que el 9 de abril le abro la puerta, pero oh, para el mundo es el 25 de mayo. O sea, milagro es leyva, es el cerebro de una operación. ¿Tú cuando hablaste cuando le preguntaste para qué quería la plata? O sea, tú me puedes decir mil motivos. Yo no te los voy a... Yo te vuelvo a decir, yo no voy a violar el off the record de mi fuente. Lo que sí... Yo no lo voy a hacer, Juan Carlos Tafur. Llévame al paredón. No lo voy a hacer, porque el día que traicione el off the record, traiciono a ministros, a congresistas, al almirante Cueto. Traiciono a todos y dejo de ser periodista. No lo voy a hacer. Llévenme a un juicio. Llévenme a donde quieran. Nadine Heredia, llévenme a la cárcel. Yo no voy a hacer eso. No lo voy a hacer, pero lo que sí voy a gritar y voy a decir es que este gobierno es, en el fondo, chavista. ¿Por qué? Porque así empezó Chávez, metiéndose con los periodistas. ¿Qué han hecho con Roxana Cueva en el Congreso? ¿Ponerle en el paredón? ¿Para qué? Una emboscada. Una emboscada grosera, donde le preguntaban, ¿quién te dio? ¿Y a ti quién te importa? ¿Quién me dio? Ahora, ¿por qué el gobierno tendría que sacarte a ti si hay periodistas mucho más complicados para ellos? ¿Por qué no sacara a Roxana Cueva si no se quiere que se hable de la agenda? Claro, porque es muy importante lo que estás preguntando. ¿Cuál es el canal más poderoso del Perú? El 4, sin duda. El 4. Grupo de Comercio. Ya. ¿Cuál es el programa de Canal N más visto? Es una piedra en el zapato del gobierno. Por supuesto. Y va a ser. Y no lo vamos a permitir. Pero tu hipótesis indicaría que ya ha habido un par... Tu salida es un parteaguas. Un parteaguas. Que a partir de la fecha, el grupo de Comercio se allana a los intereses de Palacio. No, yo espero que no. Yo espero que no, porque yo creo en la raza periodística de la familia Miro Quesada. Porque no lo han demostrado este fin de semana. Al contrario, no han seguido dándole a... A ver, un momentito. Un momentito. ¿O tú crees que ya hay una...? ¿Cuál fue el programa más visto de Canal N en los últimos años? El tuyo. Lo siento, he hecho récords históricos en ese canal. Reconocida en la última encuesta de Poder, dicho sepas. Soy la periodista supuestamente... A mí eso no me interesa porque yo solo hago mi trabajo. Yo quiero que sepas que yo una cosa aprendí en el diario, trabajando, trabajando, duro y parejo, duro y parejo. ¿Qué? Que no hay que soltar. Que a la fuente no hay que soltar. Que una vez que encuentras algo, sigue, sigue, sigue. Así, así derrumbé a Orellana todo un año. ¿Y qué me decían en el canal? No hay que Orellanizar el programa. Y yo decía, pero ¿por qué? Hay que seguir descubriendo la podredumbre. ¿Quién te lo decía, Clavirio Ospina? Por supuesto. ¿Por qué? Porque estaba monotemizando el programa de No Culpes. Ah, bueno. Era una asociación profesional, editorial, más que... ¿O tú crees que había intereses detrás? No, 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 no creo. No, yo no soy como ella. Yo no voy a levantar infundios, ni voy a difamar, porque simplemente... No, 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 no. Yo no soy así. Yo soy una persona decente. Porque tú has señalado que ella permanentemente te reprendía. Sí, claro. Pero no era única y exclusivamente cuando tocabas temas que afectaban al gobierno o en general. Ella no le gusta un periodista que opine mucho. No... Con Orellana decía que había orellanizado mucho mi programa y un año me las pasé investigando a Orellana. Y todos los agraviados de Orellana son testigos y nunca voy a denunciar, ni nunca voy a traicionar mi off de récord de todo lo que hemos hecho para destapar la podredumbre que hay en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Y por algo cayó Ramos Heredia. Pregúntense, por Dios santo, ¿quién fue la periodista más combativa contra Ramos Heredia? O sea, me vas a perdonar, pero yo manejo mucha información. Información que le he conseguido con un grupo muy reducido de periodistas y por mi terquedad, por mi obsesión. Otra observación que se hace. ¿Cómo un gobierno tan debilucho como este puede presionar al grupo de comunicaciones más poderoso del país? ¿Sí? ¿Qué dijo Ollantumala cuando le dio una entrevista a Josefina Tausen en Canal 7? ¿Recuerdas? Ahorita es legal. Ahorita es legal. Ojo, ojo comercio. ¿Tú crees que es el espada de Damocles? Por supuesto, pues, señor. ¿Qué crees que está haciendo Ollantumala todo el tiempo dictando cómo se tienen que comportar? Ahora dice, empresas de comunicación privadas con intereses. No, no, sí, claro. Es para que su jerga... Es su jerga chavista. Pero si tuviese el comercio, cogido del pescuezo, para no decir de otro lugar, por el tema de la concentración, no solamente te sacaría a ti, cambiaría la línea editorial de Cuarto Poder. Es que yo no creo que en esto tiene que ver el comercio. Al buen Augusto Sonda y no lo escultaría. Es que no metan al comercio en esto. Yo, de verdad, te voy a decir una cosa, y lo voy a decir públicamente, aunque la gente diga, ay, milagros. O sea, el comercio es yo mi casa. Yo quiero a la gente que trabaja en el comercio. Hay periodistas decentes, independientes. ¿Tú crees que puedas volver? ¿A dónde? ¿Al comercio? Yo ahora no voy a escribir en el comercio, pero por mi salud mental, por todo lo que ha pasado. Lo que ha sucedido es que Clarelvira Ospina les metió miedo, imagino. Clarelvira Ospina habrá pensado que yo soy una delincuente. ¿Qué habrá pensado esa señora? ¿Por qué no...? Lo que yo pienso es... Bueno, en su beneficio, si pensó eso, está bien que te saque, digamos. Pero la duda es si lo pensó realmente, o si obedeció a presiones de Palacio. ¿Qué es tu denuncia? Yo creo que es eso, pues. Porque si el procurador segura le tira los papeles, ¿o quién se los tira? ¿Quién se los tira y le dice, a ver, pues, atrévete a investigar? ¿Quién? Porque eso me lo cuenta Reaño, y yo no estoy mintiendo, y Reaño me lo cuenta en esa reunión donde me presionan para hacer una renuncia, una carta de renuncia. Y yo le digo a Reaño, y Reaño dice, mira, Clarelvira, imagínate que venga la procuraduría y la detengan en el canal. Y yo le decía a Reaño, ¿qué está hablando? Yo no he cometido ningún delito. Pero tú te imaginas cómo sería eso, ¿no? ¿Cómo quedaría el comercio? Esa era la preocupación de Reaño. La preocupación de Reaño no era saber qué había hecho yo, la preocupación de Reaño era que eso no salpicara el comercio. Y yo le dije, no le va a salpicar, no le va a salpicar. Y ahora que tengo a un ministro cateriano que dice que yo he dinamitado, poniendo no sé qué en riesgo el sistema y poniendo en jaque la credibilidad de los periodistas. ¿Sabes qué, Juan Carlos? Pedro Cateriano, yo lo respeté tanto, era un demócrata, es un demócrata. Yo sí le doy el beneficio de la duda. Para mí, él fue un demócrata que luchó contra el fujimontesinismo más asqueroso. Y además, él es el representante del garante Mario Vargas Llosa en este gobierno. ¿Me puede explicar el señor Pedro Cateriano por qué, si él es garante de un sistema, no le ha contado a los peruanos que él tiene una seria denuncia en la PCM sobre seguimiento de la DINI? ¿Es que lo ha denunciado incluso el ex ministro Figalo? Yo sí conozco esos papeles. Si él es tan garante de la democracia y si él cree que yo pongo en riesgo la estabilidad del sistema, al demócrata Pedro Cateriano le pregunto, ¿por qué no nos ha dicho a todos los peruanos que la DINI está siguiendo a periodistas y a empresarios? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué el procurador segura sale y dice, ay, sí, de repente le den 10 años y no saben ni de qué me acusan? Pero voy a pedir los papeles a Bolivia. Y le pregunto al procurador segura, ¿y qué hizo con los papeles de Odebrecht que le dio Vilcatoma sobre algunos malos negocios en este gobierno? ¿Me puede explicar el procurador segura, a mí y a todos los peruanos, qué ha hecho con esa denuncia que Jenny Vilcatoma le dio, en la que Figalo le dijo, no te metas con Odebrecht, que pone y saca presidentes en América Latina, y ojo, los señores de Odebrecht están presos. ¿Qué ha hecho segura? O sea, ¿qué es esto? Una matonería de un gobierno. Te preguntaba por lo de la posibilidad de que retornes al comercio porque, como se sabe, en el comercio hay una guerra civil interna desde hace muchos años. Cuando tú has hablado con estos directivos del comercio que mencionas, ¿eran los que hoy controlan el comercio? Sí, claro. ¿Se puede saber con quiénes? No, ¿para qué? ¿Para qué? Yo, mis trapos sucios siempre los lavé en mi casa. Y si yo he salido es porque, claro, Elvira Ospina me ha difamado en la pantalla. Y yo no le voy a permitir a una señora que recién tiene tres años en este país y en esta corporación que se meta con periodistas peruanos que tenemos carreras intachables. ¿Nunca pensaste en negarte a filmar esa carta renosa? Pero si me ponían la pistola en la cabeza, o sea, no me dejaban salir. No me dejaban salir de esa oficina. No me dejaron salir. Yo le dije a Ronald, le dije al abogado, por favor, necesito respirar, me pueden dejar. Yo les mando la carta. No, tienes que hacer la carta. Pero, o sea, no les va a pasar nada. Yo todo eso, soy una persona buena. Oye, a mí me han criado con valores, Juan Carlos. Toda mi plata me la he ganado a pulso. Trabajaba los siete días de la semana. O sea, no me podían dejar tranquilo. No, no. Lo único que querían era la carta. Tres horas estuvimos en esa oficina. Se ha comentado que es esa en la casa que iba a hacer todo hoy, ¿verdad? Sí. Ya está confirmado. Ya presentamos el escrito al procurador y a la fiscalía. Hoy día. Después te paso una copia. Y ya la presenté. A mí me han llamado muchísimos abogados. Muchos. Y de verdad, tengo que agradecer a muchos políticos que me han llamado, a muchos, al público. Sobre todo. Y a mucha gente que yo he entrevistado. Yo no voy a... Lo único que les digo es, yo nunca voy a traicionar mi off the record. Yo soy periodista. Inventen lo que les dé la gana. Y no saben todo lo que yo he hecho por conseguir información seria y dura. Pero soy así. Pues sí, soy obsesiva. Ayer Beto Ortiz dijo, quizá Milagro se obsesionó con Belaún del Ocio. Yo me obsesioné con la ruta del dinero, Juan Carlos. Es una pregunta que tiene una carga que, disculpa que te la reitere, pero se atribuye una relación sentimental. Sí, claro. Ahora me atribuyen todo. Si no bilateral, por lo menos unilateral de tu parte. Que te encandilaste con Martín Medellín. Sí, claro. Sí, claro. Yo me encandilé con la información que él tenía. Con eso me he encandilado. Y yo creo que este gobierno tuvo plata de Venezuela. Lo creo. O sea, estoy convencida. Segura. Casi 100%. Pero claro, a ver, pues. ¿Se van a atrever a investigar? Ahora recién el presidente Ollantumala dice si había plata de Caizamac. Recién. Y otra cosa. Ha salido el domingo que el chofer del presidente Peñafiel, el que retiró el cuerpo de Emerson Fasabi, ha contado que el presidente Ollantumala hizo una chanchita, ¿no? De 2.000 soles. Y detrás de Peñafiel ha estado Pedraza. Yo no sabía que el asesor jurídico del presidente también era el asesor jurídico del chofer del presidente. Qué raro, ¿no? O sea, eso yo estaba investigando. Esa muerte estaba investigando. Y esa muerte iba a salir en mi programa. Pero no en el tono que ha salido este domingo. Iba a salir en otro tono. Milagros Leiva ha estado con nosotros aquí en Radio Visitos San Milagros. Muchas gracias. Te agradezco, Juan Carlos. Te agradezco de verdad. Vamos a una pausa, amigos. Y regresamos.